Buenas noches, soy su querido Robotaman Pod, esta noche les traigo otro resumen genérico de YouTube, esta vez Generador Rex, la serie hermana olvidada de Ben 10, quienes tienen los mismos padres, el estudio Man of Action, inclusive tienen un crossover juntos de 40 Minotacos, ¿Quieren saber más de este olvidado pero gran personaje? Pues quédense para averiguarlo, sean todos bienvenidos a este resumen. Todo comienza con una misteriosa explosión de un laboratorio secreto, el cual con su fuerza expulsó microscópicas máquinas conocidas como Nanites, estas infectaron a cada una de las personas sobre la faz de la tierra, estas nanomáquinas pueden comportarse de tres maneras dentro de los organismos, primero ser inocuas, no provocando cambio alguno, la segunda es alterar el mismísimo ADN y transformar a las personas en horribles monstruos llamados E.V.O.S. Sin embargo existen ciertos E.V.O.S. que pueden controlar sus Nanites, usando su poder para modificar partes del cuerpo para generar artefactos sorprendentes, de esta clase de E.V.O.S. es nuestro amigo Rex, de los pocos en su clase, quien usará sus poderes para luchar con los monstruos e E.V.O.S. como él que buscan dominar el mundo. Pero hay algo que hace a Rex aún más especial, es el único en el mundo que puede comunicarse con los Nanites de otros E.V.O.S. para revertir a los monstruos a personas normales nuevamente. Lamentablemente sus poderes también le ocasionaron amnesia, no conoce absolutamente nada de su pasado, y será su deber descubrirlo a través de los episodios de la serie. Nuestro héroe pertenece a la organización Providencia, quien ayuda al mundo a controlar los E.V.O.S., ya sea curándolos o destruyéndolos, según la situación lo amerite. Los personajes principales de Providencia son el Agente 6, cuyo nombre proviene de ser la sexta persona más peligrosa del mundo, quien funciona como el agente más hábil de Providencia y vigilante de los poderes de Rex, para que no se descontrolen, siendo una especie de padre para él. Uguu, la Doctora Holiday, la inteligente del grupo, al mando de todas las maniobras de Providencia que incluyan usar el seso, como crear planes y solucionar problemas, a quien Rex ve como una potencial pareja. Pero la Doctora solo lo ve como lo que es, un adolescente que está más allá de los límites que pone el FBI, aprende, mi sato. Además que le gusta el Agente 6, uuuh, su principal razón para estar en Providencia es que su propia hermana se ha convertido en una monstruita, pero está clasificada dentro del grupo de incurables. Ni siquiera los poderes de Rex pueden sanarla, pobrecita. A la cabeza de todo está Blanco, el refunfunión jefazo de Providencia, quien desconfía absolutamente de todos los humanos, ya que es el único ser vivo en la Tierra que está libre de contaminación nanite. Por este motivo, siempre está usando su traje de astronauta o mandoneando desde su virgo cueva, para no contagiarse. ¿Pero qué sería de nuestro héroe sin una antagonista a quien enfrentar? Aquí entra Van Clijs, un antiguo científico que trabajó en el proyecto Nanite, ahora transformado en un Evo, de la misma clase de Rex. ¿Quién quiere convertir a los Evo en la nueva clase dominante, ahora que todo el mundo lo rechaza? A él y a los suyos. ¿Un grupo de Evos que se sienten alienados de esta sociedad por ser diferentes? Van Clijs y compañía tienen su base de operaciones en el abismo, una dimensión paralela donde viven un sinnúmero de Evos rechazados, donde Van Clijs puede manipular su tierra como él desee. Su plan es que Rex se una a su causa completamente original, obviamente nuestro héroe jamás lo haría, por lo que se convierte en el enemigo jurado de los X-Men. Una de las chicas del grupo de Van Clijs aparece en el episodio número 3, el capítulo de la playa. Rogue, es decir, Circe, tiene el poder de llamar a otros Evos a través de esa boquita. Circe se convierte en el interés romántico de Rex durante lo que resta de la serie, con un constante tira y afloja entre ellos dos, con Rex intentando convencerla que se una a Providencia, mientras que ella lo rechaza. Porque a pesar de todo, cree en el mundo que quiere construir Van Clijs para los Evos. En el episodio número 6, Rex conoce el límite de su poder, tras absorber demasiado nanite, comienza a perder el control de sus nanomáquinas, convirtiéndose en Akira. Kaneda, por favor, ayúdame. Holiday y 6 lo llevan a una de las bases secretas de Providencia especializada en remover el exceso de nanite, de Rex. Sin saber que convivían con ratas traidoras, a manos de Weaver, uno de sus científicos quien enviaba el exceso de nanite de Rex al mismísimo grupo de Van Clijs, para aumentar su poder. Por ironía del destino y del guión, esos nanites terminan afectando al traidor, convirtiéndolo ahora, sí que sí, en la forma final de Akira. Al ser demasiados nanites por absorber, el poder curativo de Rex no funciona, teniendo 6 que terminar con el trabajo. En el episodio número 7, Van Clijs llega a las Naciones Unidas como representante de los Evils, para contarle al mundo sus bondades, y de cómo será la nueva sociedad, conviviendo con los humanos. Ahora sí que se vienen los X-Men, Rex no le puede tocar ni un pelito, ya que posee el superpoder de la inmunidad diplomática, teniendo que aguantarse las ganas de partirle el hocico. Aparece Circe, quien nuevamente traiciona a Rex, noqueándolo para evitar que interfiera en el plan de su jefazo, el cual es utilizar a brecha otra Ivo quien pueda abrir portales dimensionales, en este caso para transportar la tierra de la dimensión del abismo hacia la ONU, para que Van Clijs pueda utilizar todo su poder, ya que éste cree que la única manera de alcanzar la paz entre humanos e Ivos, es por la fuerza. Esta genial idea hace que el mundo corte cualquier intento de paz colosivo, y los vea como enemigos número 1, ¡ja! Eso malió sal. En pasaje oscuro, Rex conoce a un misterioso inventor llamado Rylander, quien es otro de los científicos al mando del proyecto Nanite. Este le revela que las nanomáquinas fueron criadas para poner fin a todas las enfermedades del mundo, pero que lamentablemente las que fueron dispersadas durante el incidente eran nanomáquinas incompletas, defectuosas. Por este motivo tenían efectos adversos, ligeros. Si los nanites hubiesen sido liberados cuando estuviesen completos, la reacción que hubiese tenido la población habría sido la misma que la de Rex. Así es, Rex es el primero que posee nanites funcionales. Tranquilo que las revelaciones no terminarían aquí. También le dice que tiene un hermano, el hermano, y lo inyecta con un misterioso nanite. Pero antes que descubriésemos más verdades, Van Clijs llega y lo apuñala por la espalda, literalmente, empezando una batalla entre los eternos rivales. La que termina con Rylander y Van Clijs, siendo absorbidos por un reactor en su laboratorio, dejándonos con ganas de saber más. Llegamos al episodio número 12, y nos ponemos otakus cuando Rex llega a Tokio y se encuentra con un grupo de EVOS, quienes eran sus amigos en su pasado. Es más, él era su líder. Es más, ahora se encuentran comandados por Quarry, quien los obliga a hacer pechorías a cambio del pancito y agua. Rex intenta persuadir a Quarry a que los libere, pero este les revela que fue Rex quien se los vendió a él en primer lugar. El viejo Rex, preamnesia, era malvado. Se hacía pasar como amigo de las personas en situación de calle para luego vendérselas a Quarry. Se puso buena esta mierda. Los amigos de Rex se sienten traicionados y le rompen el hocico, con justa razón. Rex reconoce a través de flashback su mandada anterior, pero decide no dejar que su pasado defina quién él es ahora. Haciendo todo lo posible por liberar a sus amigos de Quarry, e inclusive deja que escapen de Providencia cuando estos quieren capturarlos. Así termina la historia de origen y redención de nuestro héroe. En Plaga, Caballero Blanco, el líder de Providencia y Rex por fin deben trabajar juntos y conocerse cara a cara. La humanidad ha caído en un eterno ZZZ, producto de un Evo. El nuevo equipo encuentra al paciente cero, y aquí comienza la pelea de pensamientos. Blanco dice que deben eliminarlo ya que no tienen tiempo para intentar curarlo. Ya que cuando pasen 72 horas, las personas empezarán a irse al cielo por la deshidratación. En este tiraya floja, el jefe revela que no confía en nadie, por ser el único no infectado. Y sobre todo en Rex, ya que es un Evo inestable. Como se revela en el siguiente episodio. En un flashback que muestra la llegada de Rex a Providencia. En el inicio, cuando Providencia solo trabajaba eliminando o capturando Evos. El sueño de Holiday era curarlos debido a su hermana. En una de las misiones de ZZZ, se topa con un nuevo Evo. Monstruoso, sospechosamente similar a alguien que conocemos. Misteriosamente, cerca de ese radio se encuentra el pequeño Rex. Quien nos muestra sus poderes curativos delante de ZZZ. Este lo lleva a Providencia, específicamente a la Doctora Holiday. Mencionándole que por fin han encontrado la cura. Caballerito no está muy feliz con esto. Dice que Rex es una amenaza e intenta eliminarlo. Sin embargo, no tiene opción ante la fuerza e inteligencia de la parejita de Holiday y ZZZ. Durante la pelea por ironías del guión. Blanco queda atrapado en una cámara donde se eliminan a los Evos malos. Pero gracias a que Rex puede hablar con las máquinas. Logra salvarlo de tan irónico destino. Los beneficios de Providencia, gracias a Rex, no terminarán ahí. Ya que, con una esperanza de cura. La ONU lo financia con sus buenos billetones. Convirtiendo a Blanco en el líder por ser el único no infectado con Nanites. El ser más cochinamente millonario y poderoso del mundo. Al menos por ahora. Llegamos al final de la primera temporada. Van Clijs planea el ataque más grande de todos a Providencia. Tomando así literalmente todas sus bases alrededor del mundo. Le roba todos los Nanites a Rex. Dejándolo como un miserable inútil normal humano. Como guinda del pastel, estos nuevos Nanites. Por alguna razón, le otorgan el poder a Van Clijs. De convertir a la gente en Evos. Exactamente el poder opuesto de Rex. Este plan es perfecto. Creado para no dejar rastro de Providencia. Y por si los cancelaban en la primera temporada. Pero aún hay esperanzas. Ya que Rex aún tenía. Un Nanite. Todo guachito. Todo solito. Inyectado en su cuerpo. El que le proporcionó el Dr. Rylander. El Nanite Omega. Uno de los 5 Nanites más poderosos del mundo. Así es amigos míos. Aquí viene el primer Power Up sacado del asterisco. De nuestro protagonista. Crecen tan rápido. Con este nuevo superpoder. Es capaz de crear aparatos aún más poderosos. Poniendo en vergüenza al mismísimo Van Clijs. Destruyéndolo en segundos. Y asegurando una segunda temporada. Ya que a pesar de que escapa. Aún tiene el poder de convertir a la gente en Evos. Mientras que Rex. Sigue siendo la última esperanza para curarlos. Así empieza una batalla contra el tiempo. ¿Quién será más rápido? ¿El poder de conversión Evo de Van Clijs? ¿O el poder curativo de Rex? Pues quédense para averiguarlo. En la segunda temporada. En su episodio número 28. Señales mixtas. Aquí conocemos a el hermano de Rex. Cesar. O también conocido como Martin Mystery. Quien les revela que él junto a sus padres. Eran parte del equipo original de científicos. A cargo de la investigación de los Nanites. Quienes querían salvar el mundo con ellos. Pero un grupo de rebeldes se infiltra en su investigación. Porque querían. Los Nanites para sus malas intenciones de conquistar el mundo. Esto desencadena en el evento Nanite. Desintegrando a sus padres. Y dejando a Rex mal herido. La única manera de salvar a Rex. Era inyectándolo con Nanite. Y puff. Así nació Choco Rex. Con amnesia. Ahora se preguntarán. ¿Por qué el hermano no apareció hasta ahora? Bueno. Resulta que mientras iba en su nave de escape. La explosión del evento Nanite lo impulsó a la velocidad de la luz. Sin control. Cesar demoró 15 minutos en poner en funcionamiento de nuevo la nave. Pero como iba a la velocidad de la luz. La dilatación temporal. Hizo que esos 15 minutos para él. Fueran en realidad. 5 años en la vida de Rex. Recuerden. Apagar su cerebro. Y solo disfrutar. Providencia ve el valor científico en Cesar. Y lo contrata. Aunque por alguna extraña razón. El agente 6. No confía del todo en él. Uuuu. En el episodio número 35. Vuelve la telenovela. Circe por fin se da cuenta que Van Clijs es malulo. Y decide abandonarlo. Rex le ofrece protección con sus amigos en Tokio. Cosa que acepta. Luego de unos meses. Rex vuelve con la pandilla. Y se da cuenta que están emparejaditos. Uff. Los buenos nunca ganan en el amor. Para hacerlo peor. Rex siente esa ligera incomodidad. Donde ya eres tan ajeno a un grupo. Que no entienden los chistes internos. Pobrecito. A pesar de todo esto. El noble Rex. Que traicionó a sus amigos anteriormente. Decide protegerlos. De Quarry. Quien tiene órdenes del mismísimo Van Clijs. De traer de vuelta a Circe. Obviamente Rex logra derrotarlos. Y bla 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 bla. Pero como sigue la novela. Resulta que Circe y los demás son solo amigos. Por lo que nuestro héroe aún tiene posibilidades. Con su peor es nada. Uff. La telenovela no pararía. Ya que en el siguiente episodio. Después de un problemón. Con la hermana de Holiday. En Providencia. Por fin logran curarla. Y Rex conoce a Beverly. Quien prácticamente es una mini-me de la doctora Holiday. De la edad de Rex. Por esta razón decide que dejará su amor platónico por la doctora. E irá atrás su hermana. Si no es contigo. Es con tu hermana. Uh-huh. Un clásico. Rex le dice a Seis. Que ya no le interesa Holiday. Así que ella es toda para él. Seis decide hacerle caso a Rex. E invita a Holiday a una cita. Uh-huh. Llegamos al último episodio de la segunda temporada. Y la cosa se va a poner buena. Brecha se vuelve el personaje más roto de toda la serie. Gracias a una super armadura. Puede hacer que los portales atraviesen el tiempo y el espacio. Spameando tiranosaurios en la ciudad. Solo disfruten. Este nuevo super poder. Hace que Rex ponga como misión prioritaria. Conseguir a Brecha para su equipo. Antes de que Van Clijs. Utilice todo el poder que otorgan los viajes en el tiempo. Y que nunca terminan bien en las series. Ya que solo crea caos y confusión. Brecha por fin acepta. Al igual que Circe. Que Van Clijs solo la ve como una herramienta. Decidiendo escapar con Rex. A través de teletransportaciones juntos. Por el mismísimo espacio-tiempo. A través de abracitos tiernos. Uh-huh. Producto de estas citas interdimensionales. Brecha y Rex se van acercando cada vez más y más. Pero justo. Justo cuando estaban bien cerquita. Llega tanto Providencia como Van Clijs. A arruinarles la telenovela. Van Clijs planea capturarla. Y Caballero Blanco eliminarla. Porque no confía que Rex puede cambiarla. Ya vamos a empezar. Con tanto estrés. A Brecha le da ansiedad. Sus poderes se descontrolan. Creando el portal más poderoso. Hasta ahora. Mandando automáticamente a Van Clijs. A quien sabe dónde. Mientras que Rex le pregunta. Que va a suceder ahora. A lo que ella tiernamente le responde. Que no sabe. Pero que le dio gusto al final por fin. Encontrar un amigo. Hugo. Rex reaparece a salvo en un desierto. Pero lamentablemente ya no había rastros de brecha. Pobrecita. Las desgracias no terminarían. Rex por culpa del portal. Fue lanzado seis meses al futuro. Tal como indica la barba de su hermano. Que convenientemente no se rasuró durante seis meses. No le crece mucho. Esto. Esto no sería el único cambio. Seis y Holiday no se encontraban en ningún lado. Y el asiento del todopoderoso. Había sido reemplazado por caballero negro. O caballera en este caso. Bueno. En inglés se dice Black Knight. En el primer episodio de la última temporada. Se revelan más misterios. El hermano de Rex. El traidor de Cesar. Está ayudando a crear collares para controlar E.Vos. Dándole aún más poder a la nueva providencia. Es más. Quieren usar la misma tecnología para controlar a Rex. Pero justo en el último momento. Seis y Holiday rescatan a Rex. Y lo llevan a su nueva organización. Que empezará el último conflicto de la serie. El grupo de caballero blanco versus caballero negro. En una partida de ajedrez. Que durará toda la última temporada. En los episodios 43 y 44. Por fin llegamos a lo más esperado del video. El crossover de Man of Action. Ben 10 y Generador Rex. Un misterioso E.Vos llega de otra dimensión. Rex planea detenerlo. Hasta que se da cuenta que no era un E.Vos. Sino que Ben 10. En sus formas alienígenas. Aparece Cesar. Y todos creen que va detrás del buen Ben. Pero realmente está atrás el malo de turno de este especial. Alpha. Una creación del mismísimo Cesar. Cuando este estaba involucrado en el proyecto Nanite. Una de las cosas que se le ocurrió para controlarlos. Era crear un Nanite Alpha. Que pudiese controlar a los demás como un líder. Cosa que funcionó en un principio. Sin embargo este Nanite Alpha. Desarrolló conciencia propia. Su única misión ahora. Es asimilar seres vivos sin parar. Para aumentar su poder. Como Cesar no podía derrotarlo. Envió a Alpha a otra dimensión. La cual convenientemente era la de Ben 10. Cuando Alpha intentó volver a su dimensión hogar. Arrastró a Ben 10. Con él. Y esa es la historia. Cuando Alpha comienza a absorber Evo. Se pone aún más fea la cosa. Ya que se vuelve tan poderoso. Que es capaz de absorber el Nanite Omega de Rex. Así es amigos míos. Se convierte en el Alpha. Y el Omega. A Ben se le ocurre una grandiosa idea. Para destruir a Alpha. Idea que pudo tener 10 minutos antes. Fusionarse con Rex. Utilizando el Alien Phantom. Así los artefactos de Rex. Tienen el poder tanto de sus Nanites. Como el poder alienígena de Ben. Ben y Rex desatan una épica batalla final. Contra Alpha. Intentando recuperar el Nanite Omega. Para derrotarlo. Todo termina en un emotivo adiós. Con Ben ingiriendo a Alpha. Y volviendo juntos a su casa. A través del portal. Con Rex preguntándose. Si lo volverá a ver. Uff. Bromance. En estado puro. Sin embargo. Si se volverían a ver. En otro crossover. De la actual Ben 10. Que le hicieron a mi pobre muchacho. A mis pobres muchachos. En blanco y negro. Rex y compañía se infiltran en Providencia. Para robar un misterioso artefacto. El Meta Nanite. Uno de cinco artefactos. Los cuales si son reunidos. Su portador podrá manipular el tiempo. Y el espacio mismo. Esta es la misión del consorcio. El malo final que estaba detrás de todo. Esto. Y que ahora financia a la nueva Providencia. Y a Caballero Negro. Para que les reúna. Esos poderosos artefactos. El consorcio. Es un grupo conformado. Por las cuatro personas más poderosas. Y adineradas del mundo. Quienes han financiado el proyecto Nanite. Desde un principio. César le revela a Rex. Que él fue quien dispersó a los Nanites. Durante el evento Nanite. Solo hizo esto. Ya que era la única manera. Para que el consorcio. No les pusiera sus cochinas manos encima. Sobre todo. A los Meta Nanites. Desde este punto en adelante. El enfrentamiento entre ambas facciones. Se reduce a que grupo consigue los cinco Meta Nanites primero. Donde nuestros héroes van ganando uno a cero. Con el que le robaron a la caballera. En asalto en el abismo. Vuelves irse. ¡Uh! Caballero Blanco manda a ambos tortolitos. A una misión como agentes secretos al abismo. La dimensión de los Evos. A recuperar el segundo Meta Nanite. En ausencia de Van Clijs. Su segundo Armando. El Evo Hombre Lobo. Se encuentra de jefazo. Quien le hará la vida imposible a nuestros enamorados. Para recuperar el artefacto. Aunque su peor enemigo no sería el Lobo. Sino que la mismísima Providencia. Que esperó muy canallamente. A que Rex recuperara el Meta Nanite. Para robárselo. Para salvar a Rex de Providencia. Circe lo empuja. No sin antes darle un Requetemwag. Como regalo de despedida. En el episodio número 53. Conocemos el paradero de Van Clijs. Luego de que Brecha lo enviara a otra dimensión. Se encuentra en el lejano Egipto. Perdido en el tiempo. Para volver al futuro usará sus nuevos lacayos. Para crear una máquina del tiempo. Que lo tendrá rebotando entre época y época. Perdido en el abismo infinito del tiempo y el espacio. Pero no estaría solito. Ya que un misterioso ente lo seguiría en su viaje. Trasdimensional. A través de las épocas. Rex logra encontrar la máquina del tiempo de Van Clijs. Aunque Cesar le arruina la diversión. Diciendo que no era una máquina del tiempo. Sino una máquina que le permitía preservar sus Nanites. A través del tiempo. Así que no eran viajes en el tiempo. Sino Van Clijs en una máquina de criogenia. Esperando que pase el tiempo. Como el viejo Fry. Pero a diferencia del pelirrojo. Van Clijs siempre estuvo consciente. Todo este tiempo. Por lo que cuando Rex lo encuentra en su máquina. Estaba todo deschavetado. Providencia termina llevándose a Van Clijs. Y Rex y compañía deciden dejarlo así. Por el momento. Para no meterse en más problemas. Llegamos a la última historia de Generador Rex. Compuesta por los dos últimos episodios. 59 y 60. Endgame. Con Van Clijs el trastornado. Cesar. Raylander. Y los demás. Están por fin reunidos. Todos los científicos a cargo del proyecto Nanite. Original. Caballero Negro avisa al consorcio de esta noticia. Por lo que todo está listo para que por fin se conviertan en divinidades. Cuando cada uno se ha inyectado con un Meta Nanite. Solo falta el Meta Nanite de Rex. Para que el experimento esté completado. Cosa que consigue Caballero Negro con suma facilidad. Ahora que tiene los poderes de Rex. Por la radiantres. Pudieron haberle dado esos poderes desde un principio. Hubiese sido una oponente mucho más temible. Pero bueno. Ojalá que lo hagan en su reboot. No. Mejor no. Con un último grito de Rex. Hacia el traidor de su hermano. El consorcio se transforma en los jefes finales. Cada uno manejando un aspecto fundamental del universo. La energía. La gravedad. Los elementos de la madre naturaleza. El espacio. Todos comandados por Caballero Negro. La dueña y señora de la vida artificial más poderosa del universo ahora. Los Nanite. Las Micro Machines. A pesar de todo su inmenso poder. Rex les dice que no importa que tan poderoso sean. Aún no están acostumbrados a su nuevo poder. Rex tiene la ventaja de la experiencia. Aunque no dura mucho. Ya que todo el consorcio. Forma la segunda fase del jefe final. Un robot gigante genérico. No se dejen engañar por su poco creativa apariencia. Ya que tiene todos los poderes que componen la realidad. Así es. Se ha vuelto en el universo mismo. Hora de llamar a Bendy es otra vez. Claro que más poderoso que el universo. Es el ego humano. El consorcio empieza a pelear entre sí. Por quien debería estar a la cabeza del robot. Y no está muy de acuerdo con que sea Caballero Negro. Empezando a ver ciertas disputas internas por el poder. Rex aprovecha esta distracción. Para por fin sacarle todo el poder a su Meta Nanite. Convirtiéndose en otro robot genérico. Optimus Prime. Caeza de Antorcha. El consorcio diéndose en problemas ante este nuevo power up. Va de nuevo al laboratorio. A que Van Clijs le suba los stats. El deschavetado muchacho utiliza esta oportunidad. Para absorber los Meta Nanites. Para él mismo. Pero resulta ser demasiado poder para él. Así que la fusión final de los Nanites. Queda flotando en la habitación. En forma de una bolita de energía concentrada. Rex dice que a pesar de su poder. Esa bolita sigue siendo un Nanite. Sugiriendo hablar con él. Ordenándole que le brinde su poder. Para una última misión. Curar a todos los E.Vos del mundo. Y desactivando a los Nanites maestros. Para siempre. Para cerrar con broche de oro. Circe aparece de no sé dónde. Y le da un croqueto abrazo a Rex. Ugo. Ya que pensó que Rex estaba desempleado. Ahora que ya no existían los E.Vos. Y tendría todo su tiempo para ella. Y para ser YouTuber. Sin embargo se equivocaba profundamente. A pesar de no existir más E.Vos. Siempre habrá maldad en este mundo. En el que Rex puede usar sus útiles habilidades. Así termina esta serie para siempre. Y ojalá que ese reboot nunca se haga realidad. Cartoon Network deja de destruir nuestra infancia. Si les ha gustado este video. Me encantaría que me dejasen un like. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Deja en comentarios tu votación para el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Música CC por Antarctica Films Argentina